Que lo que estábamos tocando, gacho, pues así lo viví yo. Ok. Con el apoyo de mi familia, de mi papá, de mi mamá, buscándole con médicos, con eso, con cremas, con medicamentos, con todo, todo, todo. La verdad es que nunca... Ya hasta que te dieron el padecimiento como tal, me imagino algún dermatólogo o algo ya te dijo, ah, pues es ictiosis, vulgar, hola, melar. Que eso lo supe ya después, o sea, realmente, como te digo, yo estaba todavía morro y ni siquiera estaba consciente, sabía que tenía algo diferente, pero no estaba tan consciente de la situación. Y como lo estaba platicando ahorita con tu mamá que estaba platicando, que hablaba con ella, le digo que uno a veces no se da cuenta hasta que ya estás en la adolescencia y que empiezas a madurar y que empiezas a relacionarte con la gente. Y que empiezas a decir, y que empiezas a ver como que, no sé, el rechazo ya de que, y que te empieza a gustar a alguien que te mandan y que te batean porque, ¿sabes cómo? Entonces dices, oh, pinche madre, ¿por qué me tocó esto? Censúralo, eso también. Disculpen ustedes por mis malas palabras. Pero bueno, entonces, ahí es ahí cuando ya uno empieza a hacerse un poquito más consciente y responsable y empieza uno a buscar la manera para sentirse. En ese momento te diste cuenta de lo que... Desde ese momento ya estaba consciente de que, hola madre, es algo con lo que tengo, con lo que voy a lidiar toda mi vida. Al principio solamente te deprimas porque, imagínate, toda la vida. O sea, qué chinga, ¿no? Y a partir de ahí empezaste a investigar un poco. Empecé a investigar, fíjate, tú tocaste ese tema, empecé a investigar, empecé a ver qué es, cuáles eran los avances, dónde está, porque cada que iba con un dermatólogo me decían lo mismo. No había nada, yo creo que sabía más yo que los dermatólogos. Sí. Y todavía, perdón, con todo respeto a los dermatólogos, ¿no? Pero están muy verdes, o sea, realmente falta todavía especializarse un poquito más en esta enfermedad. En esa forma. Para hacerlo mucho más fácil y que, a pesar de que es una enfermedad rara, porque lo es, pues fíjate que no es tan rara porque, pues, uno de cada trescientos mil personas lo padecen. Entonces, uno de cada trescientos mil ya son varios. Sí. O sea, y aquí en Sonora y en Hermosillo somos varios los que lo padecemos. Entonces, empecé a informarme, saber qué es lo que sí, qué es lo que no. Y sabes más por qué me informaba? Porque yo, por el medicamento que yo tomaba, pues, porque era un medicamento, es un medicamento agresivo que ayuda a la piel, pero que también te afecta en otras partes si no te cuidas. Entonces, debes de equilibrarlo. Entonces, de ahí empecé a ser más consciente y obviamente asumir la respuesta. ¿Qué medicamento voy a dar? El medicamento es un retinoide. Es un retinoide que me ayuda a estar, bueno, ahorita aquí donde me ven, pues, siento que me voy a dar, pues, puedo estar peor plebes. Entonces, o sea, al final de cuentas, o sea, es una, ese retinoide ayuda a que no se, no se, se genere tanta la piel seca. Entonces, eh, toda la vida lo has tomado. La célula muerta. Mande. Toda la vida lo has tomado. Lo, lo, sí, desde chiquita lo empecé a tomar, pero lo he suspendido. Temporalmente lo he suspendido porque, precisamente porque como es muy agresivo, el organismo tiene que descansar, sobre todo el hígado, los riñones. Entonces, ahora ya no lo, ya no pretendo suspenderlo. El problema es, ojalá, este es un mensaje para las autoridades de este sanitario de aquí de, de México, que no sé por qué lo dejaron de vender. Fadosos. Ignorantes. Porque, dicen que porque es muy agresivo, güey, todos los medicamentos tienen, tienen consecuencias, pero ese medicamento es de suma importancia y es de suma, sería de suma ayuda para las personas que padecemos ictiosis. Y aquí en México no lo venden y, ¿sabes cómo lo conseguí? Lo conseguí a través del internet, de, de un proceso, obviamente, todo bien, pero así me dice otra vez el medicamento, pero que aquí en México no lo venden. Afortunadamente ya hay, ya hay manera de conseguirlo. Sí, bendito internet, o sea, bendito que, bendita redes que la verdad nos acercan a esto y pues, y qué chingón, por ejemplo, que esta conversación que tenemos tú y yo, pues sirva de algo. Así que si ustedes conocen a alguien que padezca lo que, lo que tiene Alejandro o un servidor, pues echenos un grito, que nos dejen un mensaje para apoyarnos, ¿no? Exactamente. O sea, porque la neta se trata de eso. O sea, porque la neta se trata de eso.